Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza. Maestro, ¿qué haces Alfredo? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Me alegro mucho. Gracias a Dios, muy bien. Arrancando una nueva expectativa, un nuevo panorama, con algunas noticias más o menos lindas. Yo sigo desconfiado como una tuerta, te digo sinceramente. Me hicieron desconfiados los políticos de nuestro país. Uno ya llega a creer muy pocas cosas de las que están sucediendo. Pero ya empezamos a dudar, por ejemplo, si es el sábado, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, estas cosas suceden en un país donde se ha devaluado muchísimo la palabra. Y ahora decir que ya todo más o menos está acomodado para nada. Y mucho menos, mucho menos en vísperas de elecciones. Pero bueno, nos vamos acomodando, digamos, a esta nueva realidad que significa que se abrieron un poquito más, un poquito más las exportaciones y no mucho más que eso en un país que pide a grito que se abran todas las exportaciones. Que el maíz esté complicado para eso y que haya todavía una ganadería que no sabemos para qué lado sigue. Y esto es un tema, ¿no? Sí, lo que vos decís es cierto, ¿no? Lo que se ha devaluado fundamentalmente, más allá de la moneda, que lo hace todos los días, es la palabra. Sobre todo de los funcionarios. Cuesta creerles porque lo que hacen no tiene mucho que ver con lo que dicen. Vos fíjate que ni bien asumió Julián Domínguez como Ministro de Agricultura, se juntó con gobernadores y hasta con la mesa de enlace dándole visibilidad política otra vez a estos actores de la mesa de enlace para confirmarles que iba a abrir sin ningún tipo de restricciones el tema de la venta al exterior de vaca de conserva y vaca tipo manufactura. Diez días después esto no ocurrió. Lo había dicho que a partir del 5, del lunes 5 de octubre, se iba a concretar esto. Bueno, se abrió a partir del 12, una semana después. El tema es que va a penalizar la vaca porque ya entra con el pie izquierdo a esta apertura, con restricciones, con cupos. Se habla de 140.000 cabezas. Y la gran pregunta es, ¿cómo cuantificar estas 140.000 cabezas de aquí a fin de año? ¿Quién las contabiliza? ¿Qué dato este, no? Se habla de entre 25.000 y hasta 30.000 toneladas, las que efectivamente se podrían completar para la exportación. El gran drama, del que pocos hablan, es que la industria exportadora tiene prácticamente cubierta la capacidad de frío con esa vaca que penalizó hasta la semana pasada a un 50% de la capacidad de exportación justamente porque estaba prohibida. Lo que se abre ahora, esta es la gran problemática que todavía no tiene por lo menos un final abierto. Y lo peor de todo es que ni siquiera se ponen, yo no digo colorados, ni siquiera se ruborizan. Les da lo mismo, ¿eh? Si les creen o no les creen, ya a ellos les importa bastante poco. Encima que están apuntando nada más que al 14 de noviembre. O sea, las posibilidades de que acá pase algo en serio y veremos. Acá están los títulos. Y en Del Sector Campo empezamos a desarrollar los títulos más importantes de esta semana. Finalmente, el Gobierno Nacional oficializó la apertura del cupo de carne a China a través del decreto número 700. Y va a haber cupo para la carne a China, concretamente vaca tipo conserva y tipo manufactura. Este cupo, hasta fin de año, está directamente vinculado con la posibilidad de vender 140.000 vacas de descarte. En toneladas, esto representaría, obviamente que estamos haciendo una especie de proyección, de entre 25.000 a 30.000 toneladas. Algo que viene esperando y demandando la industria exportadora, que tiene la posibilidad, ya a partir del martes pasado, de empezar a efectivizar. El gran drama que sigue penalizando la industria pasa por lo que tienen las cámaras de frío. La penalización de esa misma vaca al 50% hasta el martes de la semana anterior, que evidentemente ocupa un 60% de la capacidad de frío de la industria friográfica. Más información que tiene que ver con la limitación a las exportaciones de maíz. El Gobierno Nacional adoptó el plazo para acortar las mismas, para anotar exportaciones de maíz correspondientes a la campaña 2021. La campaña anterior, no la nueva. La Subsecretaría de Mercados Agropecuarios reflotó una resolución de noviembre de 2019, al entender que se alcanzó el saldo exportable, en este caso de poquito más de 38 millones de toneladas. Según la cartera agropecuaria, la industria declaró hasta el momento despachos por un volumen de 38 millones y medio de toneladas de maíz. El principal cambio radica en que se podrán registrar ventas con un plazo máximo de 30 días. Regresaron los precios populares para la carne vacuna. El jueves de la semana anterior, no de esta, se concretó este nuevo cierre de ciclo. Estamos hablando de 6.000 toneladas, que van a proveer hasta el 31 de diciembre, en partes iguales, los frigoríficos exportadores y los supermercados. Esta fue la llave que abrió la puertita para las exportaciones de carne de vaca de conserva y tipo manufactura. Y por último, preocupa esto a nivel mundial, la falta de contenedores para poder exportar. Esto pasa no solo en la Argentina, sino que es un drama del resto del mundo. La falta de contenedores a nivel global disparó los costos logísticos en las terminales portuarias, también en nuestra República Argentina, y cuya crisis en las exportaciones agroindustriales está generando el incremento de las commodities a nivel planetario. Las principales cadenas de valor afectadas son cítricos, legumbres, hortalizas, carnes, lácteos y pescados. Los títulos en del sector campo. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal. 25 años de experiencia produciendo innovaciones en el mercado, brindando soluciones para mejorar al máximo los resultados zootécnicos y económicos de las explotaciones pecuarias. Betty Pharma, mayor eficiencia y rentabilidad. www.betifarma.com.ar Y entre el sector campo, Alfredo, vamos a recibir a un amigo, al médico veterinario Fernando Eluchanz, hombre de Betty Pharma, a quien hemos visto en la Nacional de Primavera, Angus, en Tandil, pasearse con algún que otro ejemplar. Y uno se pregunta, y sobre todo la gente cuando ve cómo en las exposiciones pasean animales extraordinarios, cómo repercute todo eso después en la producción concreta. ¿Puedo agregar aquí, Tomás, a lo que vos decís? Bueno, primero los saludamos a Fernando. Fernando, querido, ¿cómo te va? Buen día. Un placer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muchas gracias. Va planteando, Silvito va planteando este tema muy válido, y yo me quedo siempre pensando, ¿esas exposiciones son para toda la gente? Vos a lo mejor sos capaz de explicarnos seguramente, por qué es válido que esas exposiciones se realicen, y si son, si vos estás convencido también, para todos los productores, y para el público en general, ¿no? Sí, bueno, la realidad es que yo tengo muchos años de ganadería, como asesor, como productor, me ha tocado prácticamente toda la vida estar vinculado a este sector, al cual amamos, y vamos creciendo, y muchos años, en el caso nuestro, tenemos un rodeo de angus, el cual hemos ido tratando de perfeccionar año a año, y con respecto a la pregunta específica de Silvio y Alfredo, sí, por supuesto, esto es para todo el mundo, digamos que esto de la genética de élite, o la supergenética, o la punta de la pirámide, de donde salen los animales mejoradores, que bajará luego a los rodeos, es muy interesante, y es para todo el mundo, y para que lo comprenda todo el mundo, o sea, las razas que tenemos hoy en día en la Argentina, digamos las británicas, dentro de la cual domina en volumen la raza Berlin Angus, o el Angus, como decimos todos los días, es una raza que se ha ido mejorando, en nuestro país diríamos que tiene lo mejor del mundo, de lo mejor, o estamos a la altura de cualquier país del mundo, y bueno, entrar en esa situación de armar una cabaña, y mezclarse con la gente de élite, es una cosa compleja, pero es una cosa que de alguna manera, en el caso mío, completa el círculo de todo lo que he venido haciendo en ganadería de muchos años, y en términos también de mejoramiento, no solo de nuestros rodeos, sino de nuestros clientes, o de la gente que de alguna manera está con nosotros, poder transferirles qué mejor nosotros podemos esperar a partir de esos animales, que como decía Silvio ahí, como parece que fueran súper animales, en realidad son animales con un altísimo mérito genético, y las exposiciones sirven para poder ir afinando cada vez más, y ir bien, tiene lo mejor, y cada uno tratando de ir teniendo también lo mejor, y lo mejor va a ser todo mejorador para el resto del rodeo, ¿no? ¿Qué significa cruzamiento? Dijiste una palabra clave, y en la Argentina en los últimos años, hablando ya intrasector, nos hemos ido acostumbrando a ser un poco fanáticos de determinado tipo de camiseta, y esto ha limitado la posibilidad del cruzamiento. ¿Para qué sirve, por ejemplo, cruzar una raza con otra, para hacerse lo fácil a la gente que por ahí no entiende mucho de ganadería, cuáles son los beneficios puntuales que trae esto? Si es que los trae, ¿no? En principio nosotros hacemos una ganadería para dar calidad de carne, en lo que se refiere al consumidor, lo que requiere el consumidor, y también para lo que se refiere al productor, a un mínimo costo, es decir, para que esos animales sean muy eficientes en producir carne, y esto me hace acordar cuando hace bastantes años ya estaba en la facultad y un profesor de zootecnia nos dijo, hace cosa que me llamó la atención, hace, ya te digo, como 40 años, hay muchas más diferencias dentro de una misma raza que entre razas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros agarramos, en este caso, una raza específica, como es Angus, nosotros podemos ver que hay animales de distinto tamaño. Nosotros en la jerga nuestra le decimos frame, o tamaño de ese animal, medida para saber qué tamaño va a tener de adulto, qué precocidad va a tener. Dependiendo del lugar, en este caso de Argentina, donde estén esos animales, va a haber necesidad o posibilidad de tener muy bien una vaca en lo que es la cuenca de Salá, o donde haya campos con mayor aporte de pastura, donde podríamos agrandar un poco el frame. Es decir, que decimos en la zona nuestra, de acá de la cuenca de Salá, por ejemplo, que necesitamos animales de un frame o de un tamaño moderado que sean capaces de reproducirse y producir un ternero por año. Esto es difícil lograrlo si nosotros tenemos animales muy grandes, de gran tamaño, que también existen dentro de una misma raza, porque ese animal tiene unos altos costos de mantenimiento. Como la reproducción es una función de lujo, es lo primero que se resiente, digamos, el animal primero se mantiene y después se reproduce, recién después que tiene una serie de condiciones. Y después, además, tiene que ser un animal que tenga, a pesar de ser un animal de carne, que la vaca echa leche para que críe y destete un muy buen ternero. Eso dentro de una misma raza, es interesante que nos vayamos poniendo de acuerdo, cosa que a veces cuesta un poquito, pero en los últimos años eso se ha ayornado bastante, a buscar un frame moderado. Cuando decimos un frame moderado, es un frame que no sea ni lo suficientemente chico, como para no poder producir un ovillo de 450 kilos, con buen grado de terminación, con calidad de carne, ni tampoco tan grande que tengamos que terminar ese animal con más de 500 kilos, en algunos casos, si es para consumo interno, que hoy por hoy y en los últimos años, es lo que nosotros tenemos en nuestro país. Excelente explicación, Fernando. Gran explicación, Alfredo. Creo que habrá que intensificar más esto del cruzamiento para tratar de entender que el vigor híbrido, como dice Fernando, puede llegar a potenciar la producción sin grandes costos, ¿no? Fernando, te agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo grande y nos mantenemos en contacto. Bueno, bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un tema como para desarrollarlo un poco más en los aspectos del cruzamiento, la calidad de carne, la calidad de producción y todo lo que se puede potenciar la producción con todos estos temas que venimos tratando. Así que un fuerte abrazo para ustedes y un saludo para la audiencia. Chao, Miguel. Muchas gracias. Fernando Eluchanz, en Del Sector Campo. En Del Sector Campo, Alfredo, tenemos el placer de recibir a un amigo, al médico veterinario José Arrieta, asesor del sector porcino, pero que va a ser además próximo presidente de la Federación de la Cámara de Productores de la Provincia de Córdoba. ¿Cómo te va, José? Bienvenido. Hola, José. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo les va? A nosotros bien. No tan bien como a los productores porcinos en este momento, donde vienen de un sprint de incremento de precios para el capón realmente impactante para propios y extraños. ¿Cuánto subió el precio del capón en los últimos dos meses, José? Sí, como decís vos, estos últimos dos meses, desde 115 pesos aproximadamente, de 120 a 160 que se está vendiendo esta semana. Y la verdad que la demanda está muy, muy firme y el consumo interno está muy firme. Así que se prevén inclusive algunas subas más antes de fin de año, ¿no? José, a ver, los argentinos nos asustamos siempre cuando hablamos del tema exportaciones, porque en vez de ponernos contentos, nos preocupamos, porque no sabemos si nos van a dejar exportar, si se va a poder trabajar libremente, si nos van a permitir que los precios se disparen o que sigan subiendo. En este momento los productores festejan, pero vos le estás metiendo miedo al gobierno diciendo que suben los precios. Contanos un poquito cómo van manejando esto, cómo está el tema de las exportaciones primero. Sí, tal cual decís vos, todo el mundo cuando ve algún mercado o algún sector cárnico y lo refiere al tema de exportaciones, sobre todo por el gobierno, empieza a haber algunas dudas y alguna incertidumbre si van a intervenir el mercado o no. En el caso del cerdo, nunca fuimos exportadores. Los últimos cuatro o cinco años se empezó a desarrollar el canal exportador, pero son volúmenes muy chicos y muy bajos. Llegó en junio, julio del año pasado, que pueden haber sido los mejores meses, llegó solamente a representar el 6, 8% de la producción nacional que se estaba exportando, que había oportunidades de negocio, sobre todo con China. No las pudimos absorber, como hubiésemos querido, como sector por fallas en cuestiones industriales y en cuestiones comercializaciones. Y la verdad que estos meses donde el precio ha levantado muchísimo, como decía Silvio recién, no tiene nada que ver con el tema de exportaciones. Es 100% mercado interno y bien decís vos, cuando empiezan a subir los precios, por ejemplo, una radio muy importante de Córdoba, una radio muy importante de Córdoba la semana pasada estaba reflejando justamente que una de las opciones para reemplazar la carne de vaca y lo que había subido la carne de vaca era el cerdo, pero que ahora también se estaba complicando porque estaba subiendo mucho el precio. Pero recordemos que el precio del cerdo estaba bastante retraído desde, te diría, un año y medio para atrás y es como que se acomodó de golpe estos meses por la alta demanda. Recién dijiste José que el precio del cerdo podía llegar a subir antes de fin de año y estamos viendo que el precio del ganado bovino en pie no se modifica. ¿Cuánto margen tiene para subir todavía el precio del cerdo teniendo en cuenta que la evolución de la demanda de carne de cerdo obedece también a precio al diferencial con respecto a la carne vacuna en los mostradores y en las góndolas? Sí, es una buena pregunta y creo que podría subir un poco más, pero nunca en góndola debería estar al mismo precio que la carne vacuna porque ahí es donde empezamos a ver que se enfría un poco la demanda pero todavía tiene un poco para subir ya que hay algunos cortes que hay hasta un 40% de diferencia todavía más allá de que no, esa comparación uno a uno creo que no responde o no refleja exactamente la demanda del consumidor pero sí vemos que mientras mantengamos ese 20-25% debajo de la carne vacuna la demanda y el consumo interno de cerdo se mantiene firme, ¿no? José, tengo que volver atrás ¿Por qué motivo no crecen más las exportaciones de cerdo? ¿Son complicaciones internas? ¿Los mercados no están? ¿Qué es lo que está sucediendo con eso? Sí, es lo que nos preguntamos todos como sector nosotros con la granja El Pilato que soy representante en la CapCorp en la Cámara de Productores Porcino de Córdoba por esa granja participamos aparte de Árgenpor que es el consorcio de exportación y lo que vemos es que cuando tuvimos la oportunidad de exportar porque China sobre todo estaba con todo el problema de fiebre porcina africana que todos sabemos y la demanda era altísima y los precios eran altísimos al ser un consorcio de exportación y no tener la pata industrial bien desarrollada la capacidad de faena la capacidad de frío fue una limitante y la otra limitante claramente que es la que estamos viendo ahora cuando China ya sea porque empezó a recuperar su producción y porque algunas zonas están enviando muchos cerdos a faena de gran tamaño y muchas muchos a estoca faena porque sigue avanzando en algunas zonas donde no había avanzado la fiebre porcina africana hubo una alta demanda y bajó bastante el precio entonces China dejó de ser una opción para exportación por precios sobre todo y nos dimos cuenta que no teníamos desarrollado ninguna alternativa éramos China dependiente 100% entonces ahora se está desarrollando algunos otros mercados pero ustedes bien saben lo que demora eso y cuando tenés abiertos los mercados después hay que ver si si económicamente son diables y convengamos que con esta relación con este cepo que tenemos del dólar se hace complicado también que el balance le cierre al productor cuando consolidas el precio de exportación gracias 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 por el aporte y en cualquier momento volvemos a tomar contacto contigo es muy gentil bueno muchas gracias a usted por el contacto que tengan buena semana José Arrieta charlando con nosotros cómo ha evolucionado la actividad del cerdo Alfredo impresionante casi 18 kilos ya y los que no son de palo también se dan cuenta porque ahora vas a cualquier restaurante hay 2 o 3 o 4 platos que tienen que ver con ese tema carne de cerdo y de distintas maneras esto es muy positivo ¿cuándo comías carne de cerdo en un restaurante? vos te acordarás 5 o 10 años atrás ibas a una carnicería y aparecía carne de cerdo algún día específico de la semana la ibas a comprar a matadero nosotros aprovechábamos la volada tantos años en el mercado que ahí a media cuadra una cuadra nosotros conseguíamos la carne de cerdo la compra de cualquier lado ahora es totalmente habitual sí, sí, sí sobre todo en los supermercados obviamente José Arrieta en del sector campo Black Bamboo Enterprises la nueva marca de un frigorífico histórico compra directa todo el año de novillos trazados y vacas Unión Europea manufactura y conserva planta buguesa provincia de Santa Fe en del sector campo como de costumbre compartimos ganadería en un minuto y finalmente lo esperado se publicó el martes el decreto 700 que habilita la exportación la famosa vaca tipo conserva y manufactura pero pero acá está el tema con restricciones que es una cuestión muy distinta de la que había anunciado en su momento el ministro de agricultura Julián Domínguez cuando se había reunido a las 48 horas de haber asumido con gobernadores y con la mesa de enlace que había permitido que había dado la intención de poder vender ese producto sin ningún tipo de restricciones el techo hasta fin de años son 140 mil vacas que corresponde a hablar a 25 o 30 mil toneladas y esto se va a repartir en cuotas muy bien marcadas respecto de los frigoríficos ciclo 1 y ciclo 2 el gran problema el gran drama para la industria exportadora y por lo tanto para los productores también es la enorme cantidad de ese tipo de vaca que todavía está en cámara de frío y que no va a poder salir con mucha fluidez en los próximos días entre el sector campo Alfredo recibimos a un amigo al gran Pablo Adriani ¿cómo te va? Pablito buen día bienvenido hola joven placer saludarlo gracias por lo de joven lo de Pablito me hace sentir muy bien hola Silvio hola Silvio un gusto estar acá por el campo igualmente Pablo el placer es nuestro bueno creo que el tema que amerita por lo menos un análisis distinto hoy es el tema maíz supongo que no te sorprendió esto porque vos ya lo venías adelantando Pablo también ¿no? exactamente antes que nada clarificar a la audiencia que estoy en contra de las retenciones en contra de los cupos de exportación en contra del cierre de las exportaciones pero en este caso en este caso el vaso está medio vacío y medio lleno brevemente en diciembre del 2020 el gobierno tenía miedo que falte trigo para la mesa de los argentinos que falte pan en ese momento hicieron un convenio de palabra entre la exportación los mulineros y la exportación se comprometió a limitar los registros de exportación de trigo cosa que hizo en diciembre y frenó la suba del mercado este año hizo lo mismo lo que pasa que pasó pasaron 10 meses la exportación ya compró 38 millones y medio de toneladas de maíz y bueno el gobierno lo que hace es ante la posibilidad de que no alcance el maíz para el mercado hace lo que hace cualquier país tanto Rusia como Estados Unidos que son los primeros exportadores mundiales de maíz primero y tercero limitan las exportaciones de maíz cuando ven peligrar el abastecimiento interno la única diferencia que el gobierno lo que hizo fue primero blanquear que está poniendo un tope a los registros cosa que ya había cerrado había anunciado y se había publicado en coloquio todo maíz hace dos meses iban a limitar las exportaciones a 38 millones y medio de toneladas y la novedad es que deja abierta las declaraciones juradas de ventas al exterior llamadas DJB30 que te permite a aquellos exportadores que tienen comprado el maíz nominado el barco poder registrar para embarcar en 30 días o sea que los registros están abiertos para el maíz disponible viejo a 30 días y no hay ninguna limitante para maíz nuevo porque esto presta confusión el maíz nuevo no tiene limitantes para registros que quede claro Pablo a ver yo no no me imagino que sea el presidente de la nación el que evalúa si se puede o no se puede exportar si se puede o no se puede volcar todo el consumo interno y demás me imagino que ni siquiera el secretario de comercio interior quienes manejan estos números quienes hacen las evaluaciones correspondientes habido a cuenta que tenemos un consumo sumamente deteriorado con los bolsillos cada vez más deteriorados y que las exportaciones bueno con las campañas enormes campañas que estamos teniendo como la de este año y la del que viene que va a ser superior ¿por qué tanta angustia tanta desesperación del gobierno por controlar esto? porque esto tiene un componente ideológico el mismo gobierno si vos vas a los números de existencias de compras y ventas está confirmando que van a haber unas 5 millones de pobladas de carri de existencias finales a la cosecha que viene o sea no hay un problema de desabastecimiento esto es ideológico yo creo que para el gobierno K esto es decididamente la medida de la ala cristinista mostrarle a sus votantes que están limitando las exportaciones para favorecer la oferta en el mercado interno que tengan y dispongan de carne de pollo de cerdo vacuna con una buena eficiencia de conversión es una medida electoralista así piensa el cristinismo entonces no hay ninguna lógica Alfredo para aceptar esta idea y para racionalizarla nada más que ideológicamente mostrarte que ellos tienen el control de todo así como controlan el dólar controlan la tasa controlan la carne quieren mostrarte que tienen el control y que es un estado más que nada como puedo explicar que no no permite tanto la libertad comercial la libertad privada sino fundamentalmente siempre tenerte respirándote en la nuca como para que sepas que el gobierno está atrás de todo y que puede tomar medidas como las que tomó clarísimo como siempre clarísimo Pablo un abrazo grande que tengas un excelente fin de semana abrazo Pablo un abrazo a todos y buen fin de semana para todos Pablo Adriani en del sector campo en del sector campo Alfredo tenemos el placer de recibir a un amigo que sabe más que nosotros que nos va a ayudar a entender la medida que se publicó esta semana en el boletín oficial el decreto 700 que posibilita vender vaca conserva y manufactura entre comillas digo yo sin restricciones hasta fin de año Fede ¿cómo te va? bienvenido hola Fede querido ¿cómo vas? muy buen día Silvio Alfredo ¿cómo andan tanto tiempo? muy bien bien por suerte bueno ¿qué análisis haces de lo que se terminó publicando esta semana en el boletín oficial el decreto 700 que da esa posibilidad parcial por supuesto ¿no? y a ver todo depende desde el punto de vista donde lo mires obviamente que con respecto a un mes atrás está bueno porque era una ridiculez seguir manteniendo todo el tema de la vaca conserva la vaca F no tiene sentido porque todos sabemos acá que no se consume y prácticamente muchas veces hasta se deja morir en el campo es ridículo tener que estar autorizando estas cuestiones si vos me decís contra seis meses atrás sirve un poco tarde porque ya muchas de esas vacas conservas no están en el campo así que bueno es un es un pequeño paso hacia adelante con respecto a un mes atrás pero digamos va a impactar en cierta medida tratemos de ser positivos en los efectos ya no hay esa restricción y va a haber un poquitito más de demanda respecto a eso cuando manejas números uno a veces tiene la sensación de que se inventa un poquitito ¿no? porque decir hasta tal día o decir 140.000 animales ¿de qué quilaje? es lo mismo 140.000 vacas de 300 kilos que 140.000 vacas de 400 sacarán ¿cómo harán con ese tema? es tan importante que sean 140.000 que a lo mejor pesan 300 kilos y no 128.000 o 125.000 que a lo mejor pesan no sé vos sabés que todo me suena muy averso esto lo estás diciendo vos me encantaría saber sacaron esa cifra de 140.000 animales es que habrán hecho un loto una lotería y sacó el número a mí yo soy poco partidario de la intervención son ridiculeces todas estas cosas si metemos un número más un número menos no sé de dónde lo sacaron porque a no ser que tengan un satélite y puedan evaluar el estado corporal de todas las vacas en el país y tener un indicador de este estilo pero bueno es una medida a favor teniendo en cuenta que la alternativa es que se te muera en el campo Federico se sabe que China compra mucho hueso hueso con carne no carne con hueso y que agosto fue un mes que mostró esta característica cuando uno analiza el volumen de lo que se exportó y como la vaca esta vaca conserva y manufactura se puede exportar sin restricciones ¿cuánto de hueso se irá en todo esto cuando uno haga la cuenta final? y eso yo no me atrevo a decirlo porque por ahí la gente de la industria está un poquitito más firme en ese número más afinado en ese número pero bueno es importante poder vender el hueso con carne a valores que en el mercado interno no te lo pagan tené en cuenta que todo lo que es hueso cuero es el famoso quinto cuarto la valorización de los subproductos entonces en cuanto podamos valorizar ese famoso quinto cuarto es beneficioso para todos es beneficioso para la ganadería es beneficioso para el consumidor porque muchas veces el precio de esos subproductos se vuelcan a la carne cuando los subproductos tienen valor fundamentalmente y el que más pesa es el tema del cuero cuando el cuero tenía muy buenos valores muchas veces te subvenciona el precio al consumidor el matarife toma parte de ese recupero que le paga el frigorífico y lo vuelca a la carne un par de veces dijiste vamos a ver y me parece que esta frase la está usando mucho el gobierno y vamos viendo vamos viendo si llegamos a agosto vamos viendo si llegamos a noviembre vamos viendo en una esa lo estiramos a diciembre esta incertidumbre no le juega en contra a la producción habida cuenta que muchos productores dirán la verdad no es por nada me harté no le echo nada a las vacas las dejo como están y las vendo como carne dentro de un año y se terminó la historia dentro de 5 meses dentro de 3 meses no puede pasar esto que ya en otras épocas pasó por eso perdimos 12 millones de cabezas de ganado no se olvide que pasó en la nefasta época de Moreno y yo la denomino así porque fue el gran interventor y mirá lo que logramos lo acabas de mencionar vos con las 12 millones de cabezas perdidas y una suba del precio de la carne muy superior a la que hubiera sido el vamos a ver lo tomamos es diferente el bar de un gobierno que tiene que darte las pausas para sacar como vos bien sabés la ganadería es un hay que andar con los faros largos vos tenés que estar planificando podés tener que estar pensando en torar o no toros le van a meter todos eso despreocupate pero lo que te diría compro un toro de calidad genética o sigo usando el mismo hago un verdeo para el verano hago una pastura el año que viene es planificación a largo plazo siempre los efectos que estamos teniendo hoy recién los vas a descubrir en el 2024 y en esto del vamos viendo Fede tengo la última en este caso de mi parte al menos se firmó hace 10 días atrás un acuerdo de precios nuevo acuerdo de precios con una secretaria de comercio que ahora cambió está Feletti un hombre muy duro que inclusive se está reuniendo con los diferentes actores hay miedo en el gobierno como consecuencia de una escasa oferta potencial para el cortísimo plazo que pueda llegar a determinar una mejora en el precio de la hacienda en pie y por lo tanto de la carne en los mostradores y en las góndolas ¿estás viendo algo de esto vos? Entramos en un periodo de escasez de oferta ya este año viene la faena un 5 un 6 un 7% por debajo del año pasado hay una menor demanda total te diría para esa cuestión porque China salió entonces ese animal ese no Hilton que también complica que antes se iba para Europa o que está está volcándose al mercado interno con un mercado interno deprimidísimo vos ustedes hablan y los escucho a la mañana con los matarifes y todos te hablan la dificultad que tiende de el consumidor poder pagarlo por ese lado te diría por un lado la estadística te dice que por escasez de oferta podrían llegar a subir los precios el mercado interno no tiene plata por más platita o cuánta platita le van a volcar y de esa platita va a poder ir al precio de la carne yo te digo es muy difícil en estos momentos pronosticar mirá que muchas veces nosotros nos jugamos siempre y tratamos de pronosticar y dar pero hoy son los distintos números las distintas variables unas te dicen para arriba otras para abajo no sabés qué va a hacer el gobierno te van a cerrar las exportaciones y empiezas a subir el precio de la carne no es una incertidumbre total Fede gracias muchísimas gracias la única certeza que tenemos que después del 14 viene el 15 otra no hay un abrazo grande queremos que salga bien bueno un abrazo grande abrazo a la distancia Federico Santangel hombre de Agroideas analizando el momento ganadero este momento tenemos que agradecer a Alfredo a Club Martino como nos atiende la gente de Club Martino todos los sábados banadería y confitería de lujo qué facturas que tienen probaste algo sí pero no lo quiero compartir en voz alta para que nadie me rete fuiste alguna vez vos sos del barrio conocés el barrio sí hablar de San Antonio de Pago son palabras mayores avenida Echeverría al 600 te ubicás más o menos sabés llegar perfectamente de donde yo vivía serían unas 20 25 cuadras o sea que ibas bastante seguido a Club Martino sí no me acuerdo si en la infancia pero sí sí iba y empezamos a jugar con las redes sociales yo te propongo jugar un poquito con las redes vos quedate de espalda porque yo leo de acá y entonces te tomo de sorpresa a ver qué me contestás vos lees y yo interpreto interpretá lo que yo voy a decir nos metemos en Twitter para tratar de entender por dónde pasan las noticias y los personajes más importantes vinculados con el sector agroindustrial Alfredito y qué nos dice la primera noticia que se siguen vaciando los corrales de engorde podría escasear la hacienda para faena en el verano bichosdecampo mirá punto com publicando este dato Mati querido saludo grande Matías Longoni nuestro colega 60% tienen de capacidad los corrales de engorde profesional estamos 5 puntos por debajo del año pasado y entre 8 y 10 puntos por debajo de los niveles históricos para esta época del año lo cual hace pensar efectivamente la interpretación de Matías Longoni en el tweet que puede llegar a escasear la oferta de ganado en pie de cara a fin de año y muchos ven ya con necesidad imperiosa de que esto produzca algún vuelco en la tranquilidad con la que la demanda está trabajando yendo a buscar esa hacienda terminada para después buscarla a los mostradores y a las góndolas porque en definitiva este dato Alfredo de poco encierre en los corrales habla de la dinámica de pérdida de capital de trabajo por parte de los fileteros te puedo aportar algo muy personal para mí es un milagro que no se vacíe más todavía los corrales habida cuenta del divorcio que hay entre el gordo y la invernada tal cual se llevan pésimos en este momento tenés otro vamos entonces luces anaranjadas dijimos recién el gobierno dice ahora restringe las exportaciones de maíz lo comentabas vos Silvio también que increíble que esté pasando esto a esta altura del partido sobre todo con un pronóstico de una oferta importante de maíz para la campaña una campaña récord y vamos camino de otra más importante todavía que la inmediata anterior yo creo que esta medida no le va a pegar tanto a los exportadores que vieron venir lo que se iba a anunciar que ya se palpitaba en el ambiente y que adelantaron ventas quizá sin estar calzados con esas ventas con lo cual cuando tengan que ir a buscar el producto el maíz puntualmente le van a terminar pegando al productor con un diferencial de precio mucho más marcado del que estamos viendo por estas obras seguimos entonces con más mensajes que recibimos a ver a través de las redes sociales ya está hemos completado lo más importante que rescatamos a través de las redes pensé que quedaba todavía un mensajito más pero no es así en el sector campo seguimos compartiendo las alternativas y novedades más importantes de los mercados en este caso en el mercado de la carne o de la hacienda en pie como más te gusta por supuesto que en su lugar como un soldadito lo tenemos a nuestro compañero de tarea Julio Butet Julito querido Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina el consorcio de exportadores de carnes argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial el bife argentino consorcio ABC Nuestra Carne al Mundo Esta semana el mundo ganadero se vio sacudido por dos noticias muy importantes una la repertura de China para la vaca de conserva la exportación a ese mercado había sido cerrada se arrebrió con cupos que para los frigoríficos más chicos es una buena noticia para los más grandes que tienen mucha carne guardada no lo es tanto porque tienen todavía mucha vaca comprada en los meses anteriores que todavía no saben cómo van a resolver para vender pero realmente ha aliviado un poco a la industria esta apertura de cupos con destino a China y por otro lado el plan de precios cuidados que se extiende hasta el 31 de diciembre para 6.000 toneladas de 9 cortes específicos a venderse en 1.000 puntos de venta esta medida se extiende ha acercado algunos cortes a valores más accesibles a parte muy pequeña de la población pero se extiende y algunos argentinos seguramente van a tener la suerte de acceder a esa carne con precio diferencial por otra parte el mercado de Liniers ha tenido valores en baja o sostenidos para la hacienda de consumo machos y hembras livianos que se venden para el consumo en capital federal y el conurbano bonaerense y son valores que están muy desfasados con la materia prima el ternero de cría que se compra en los campos en el mercado de Liniers ese animal se vende a 200 pesos el kilo en el campo se compra a 250 pesos el kilo esa diferencia tarde o temprano va a llegar a la hacienda en pie y por supuesto después más temprano que tarde a los mostradores amigos esto fue del sector campo espero que estén contentos que les haya venido bien que les hayamos servido de utilidad para las tareas que tienen que realizar ustedes gracias Silvito a vos Alfredo como siempre que tengan un excelente fin de semana abrazo y Gracias por ver el video.